Música Lo sientan tan bien de ellos, este es un proyecto de los Zacatecanos, para los Zacatecanos, para un Zacatecas más innovador, un Zacatecas donde el desarrollo científico y tecnológico propicia un ecosistema de crecimiento innovador. Con el nacimiento de Silicon Valley en 1951, se impulsó a nivel mundial la creación de espacios propicios para el desarrollo tecnológico, con el objetivo de generar no solo estudios científicos desde Zacatecas, sino también incentivar el desarrollo de prototipos y productos con tecnología mexicana, se construye desde hace año y medio el Parque Científico y Tecnológico Quantum, que con una inversión inicial de poco más de 101 millones de pesos, contará con nueve centros de estudio que atenderán las principales actividades económicas de la entidad, como son la minería, las energías renovables, las tecnologías de la información y la agrobiotecnología. Nosotros creemos que estos elementos son claves para el desarrollo tecnológico e innovador de Zacatecas. Los centros que están aquí están haciendo pruebas, están generando prototipos, están generando nuevos productos, están generando conocimiento. Atendiendo el modelo de triple hélice, en el que participa gobierno, iniciativa privada y academia, el desarrollo tecnológico en Quantum, Ciudad del Conocimiento, se impulsará a través de un laboratorio de metalurgia del Instituto Politécnico Nacional, un centro de investigaciones biomédicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, una sede del Centro Regional de Desarrollo de la Agencia Espacial Mexicana, un espacio denominado Coworking Space, un laboratorio para investigación de perforación y sostenimiento de roca, y cuatro laboratorios de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en telecomunicaciones, materiales avanzados, energías renovables, óptica y fotrónica. Generar un ecosistema innovador, donde empresas, centros de investigación y apoyo del gobierno, hacen lo que se denomina la triple hélice para formar todo un ecosistema innovador. Que también lo que hemos estado propiciando es que las empresas que se están instalando en los parques industriales, pues tengan su ala tecnológica innovadora, su centro de investigación, donde generen nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos en esta área del Parque de Ciencia y Tecnología, que es lo que le hemos denominado Quantum, la Ciudad del Conocimiento. Sobre un terreno de 44 hectáreas, ubicado a un costado del Arroyo Talamantes, en las inmediaciones del Cerro del Gato, este proyecto se desarrollará en cuatro fases. La primera está en marcha e incluye la construcción de un parque botánico, así como del Centro de Investigación en Metalurgia, el único de los centros que actualmente ya se encuentra en funciones. En la segunda etapa, se edificarán los Centros de Investigación en Matemáticas, de Simulación y Desarrollo de Tecnologías en Seguridad Laboral Minera, de Desarrollo Tecnológico y de Innovación en Telecomunicaciones, de Investigación y Desarrollo de Soluciones de Tecnología de la Información, así como el Centro de Tecnología y Desarrollo de Software. Para que este sea un espacio que fomente en los jóvenes la tecnología, la innovación y desde luego la formación científica, porque se están instalando también centros científicos. Quantum tendrá además un edificio de 10 pisos que albergarán laboratorios de software libre y de Internet de las Cosas, así como oficinas de apoyo para los emprendedores zacatecanos, y contará además con la colaboración de otros Centros de Desarrollo Tecnológico del país y de otras partes del mundo para intercambiar conocimientos. Los propios centros que se están instalando tienen vínculos con otros centros de investigación del mundo y pues eso propicia que se acerquen de otros centros científicos y tecnológicos del mundo también a colaborar con los centros que se están generando aquí. Es a través del conocimiento y de la generación de tecnología 100% zacatecana que las autoridades buscan detonar el desarrollo económico de la entidad. Es precisamente lo que estamos propiciando, que se instalen muchas empresas de base tecnológica con sus centros de desarrollo tecnológico y esto contribuye definitivamente a incrementar la economía. Con información de Manolo Mancera, para Sistema Informativo CISAR, Ivette Martínez.